Escuela de la Baxada, Tiago, ¿cómo te va? Buenas noches. Retomamos el contacto, Rolito, así es. Atención con información sobre educación relacionado a lo deportivo también, Pablito, con una muy buena propuesta para toda la comunidad paranaense. Tiene que ver con una maratón que están organizando la Escuela de la Baxada en conjunto también con la Escuela Esparza. Va a ser el domingo 3 de noviembre, este no, el próximo, con recorridos de 4 kilómetros por un lado y de 8 kilómetros por el otro en todo lo que tiene que ver la zona de Bajada Grande, incluso también Calle Larramendi, Laura Encena y Anacleto Medina. Y queremos conocer parte de la organización que están llevando adelante. Vamos a hablar con la rectora que nos recibe amablemente, Daniela Cazavo. Suena el timbre justamente del recreo, pero creo que para volver a las aulas. Rectora, usted es rectora de la Escuela de la Baxada, secundaria número 15 de la Baxada del Paraná. Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rolo. Sí, yo soy la rectora de Escuela número 15 de la Baxada del Paraná y en conjunto con Escuela Esparza decidimos realizar una maratón solidaria, digamos, teniendo en cuenta que por ahí las escuelas necesitamos algunas cuestiones propias de la índole de la vida de la escuela. Entonces, bueno, recaudar plata y nos pareció bueno esta propuesta de decir vamos a correr, vamos a incentivar en el deporte y recaudamos plata también para las cositas que vamos necesitando también. Además, siendo que las dos escuelas convivimos dentro en el mismo edificio. Bueno, nosotros en la Escuela Baxada tenemos tres turnos y compartimos con Escuela Esparza en el turno de la tarde. ¿Cuál es la información? ¿Cómo podemos inscribirnos? ¿El domingo 3 de noviembre? ¿A partir de qué hora se va a realizar y en dónde? El domingo 3 de noviembre la convocatoria es en la escuela, dentro de la escuela vamos a alargar de la escuela y vamos a volver a la escuela los dos recorridos, los cuatro y los ocho kilómetros. Dentro de los ocho kilómetros tenemos la premiación para la general y categorías y después en los cuatro kilómetros tenemos dos variedades. Tenemos la intercolegial, que bueno, todos los chicos que estén cursando la escuela con el certificado de alumno regular se inscriben y no abonan absolutamente nada, corren la carrera gratuita y también los cuatro kilómetros competitivos que es para todo el resto de la comunidad runner o no runner que quiera sumarse y la parte recreativa, que bueno, quieren caminar, correr, trotar, no se animan todavía a competir, también lo pueden hacer. Disfrutar del recorrido, disfrutar de los beneficios de los corredores, hidratación, tercer tiempo, pasar un buen rato con la familia y demás y colaborar también con la escuela. Qué bueno, buenísima. Se fusionan las dos cosas, digo también, porque es intercolegial y además es la primera edición, para destacarlo también. Exactamente, es la primera edición, viene a mucho pulmón, con muchos colaboradores también, gracias a Dios tenemos muchos sponsors, se sumó Inersa, se sumó Ensa, se suman Corralones El Piedra, Corralones, se me fue el otro Corralón, después tenemos también el Instituto Becario, en la Municipalidad de Paraná también nos hizo una gran colaboración, por suerte Amoblamientos Río también, que viene desde Santa Fe a colaborar con la escuela, tenemos por suerte grandes colaboradores, ahí después seguramente aparecerán todos por abajo, pues me olvido de un montón que son, re barato también, del centro que estuvo con algunas donaciones, ACMER, la verdad que tuvo una muy buena difusión, ya tenemos alrededor de 130 corredores inscriptos, ya casi rondando los 90 corredores ya confirmados y pagos, así que estamos esperando que sea una buena convocatoria y para hacer nuestra primera edición, la verdad que muy sorprendidos de la repercusión que tuvo. Qué bueno, hablando de colaboradores, Ángel Ríos es uno de ellos, además de sponsor, felicitaciones por sumarte a esta iniciativa también solidaria y poder ayudar a ambas escuelas. Muchas gracias, buenas noches Rolo y a toda la audiencia, sí, soy deportista, quise apoyar al deporte y bueno, la mejor manera es de haciéndome presente, tanto con el tiempo, con algún regalito, pero también desde adentro y desde afuera, porque se puede. Desde afuera, ¿cómo se hace? Bueno, abonando la cuota, viniéndola a correr y estar atentos por ahí en qué alguna faceta están necesitando, si necesita que se controle algún ticket, alguna inscripción y bueno, también vamos a estar haciendo algún regalito por ahí. Qué bueno, ¿cómo va a ser el recorrido, Ángel? Mira, el recorrido lleva el nombre de la maratón, es la Vuelta a la Gran Manzana. ¿Qué significa? Salimos desde la escuela, nos dirigimos hacia Mirador y bordeamos todo lo que es la costa del río, Bajada Grande, hasta lo que es el parque. Ahí se bifurca el circuito que va a ser el retome para los que van a competir y no competir los cuatro kilómetros. Los que no, vamos a seguir y vamos a ir hasta Anacleto Medina, vamos a retomar la vuelta atrás de un supermercado muy grande y vamos a volver por calle Larra Mendi hasta llegar a la escuela. Hay puntos estratégicos para que la gente no se deshidrate. Va a haber mucho puesto de hidratación, mucha agua, bebida isotónica, se lo va a estar esperando acá. Aparentemente el día va a estar fabuloso, super agradable, mucho calor. Estamos en temporada de que se vengan temperaturas importantes y bueno, adelantándonos a eso es que decidimos justamente colocar una buena cantidad de hidratación para los corredores. Rector, a la última consulta. ¿Hay algo que puntualmente estén necesitando de la escuela para el funcionamiento, por un lado, y si necesitan alguna mano, mencionó varios sponsors que se han sumado por suerte, pero si necesitan también algo en lo que se pueda colaborar para el día del evento de la mano en sí? Bueno, lo que se puede colaborar, digamos, para el día del evento es, por ejemplo, con regalos para los corredores, para las premiaciones. Eso está bueno, ¿no? A los corredores nos gusta siempre por ahí tener un poquito más o recibir algo. Es lindo, ¿no?, cuando se nos reconoce y se nos brinda un poquito más. Eso, por un lado. Después para la escuela, bueno, siempre todo lo que es material de librería y demás siempre es bienvenido, sobre todo también por la zona en la que estamos nosotros en la escuela. El material de librería siempre nos viene bien. Agradecer también a una librería en particular, que no voy a dar el nombre porque me dijeron que no, pero que también nos hizo una buena donación porque las medallas las hicieron los chicos de acá de la escuela. Todavía no salieron a la luz, van a salir el día del evento, pero las medallas de esta carrera las hicieron los chicos de la escuela con los profes de arte, así que tiene también como un corazón más esa medalla, sí, es como más emotivo. Pero después siempre, toda la colaboración, desde lo más chico hasta lo más grande, siempre es bienvenido y siempre ayuda, ayuda un montón en lo que se pueda y en lo que se quiera. Siempre desde ese lugar, digamos, desde lo que uno puede y lo que uno quiere y está al alcance. Felicitaciones, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias Ángel. Gracias, buenas noches. Bueno, están invitados, ustedes también chicos, los quiero ver, a Ivana, a Pablito, a Nico, ahí tienen la posibilidad de 4 kilómetros también, domingo 3 de noviembre, la vuelta de la Gran Baxada, aquí se unen las dos escuelas, la Baxada y también la Gran Esparza. Un abrazo, Tiaguito querido, un abrazo grande hermano. Él invita, él invita. Es porque sale a estrenar después, sale a correr de noche. Él es divino corriendo de noche, la noche sale a correr, yo lo he visto. La coneja sale a correr.